Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo Linuxero. Yo soy Yoyo Fernández, de Yoyo308 en Twitter. Y bueno, hoy quiero traer otro vídeo. Lo primero, ya estáis viendo que me encuentro en Linux Mint, concretamente Linux Mint 20 Juliana, en la edición con Cinnamon, que es la principal. Y bueno, después del éxito que tuvo el vídeo de 9 razones por las que usar Ubuntu Linux, pues aquí veis 7871 visualizaciones en YouTube. Fue un vídeo subido el día 30 de julio, es decir, que hace unos cuantos días. Y bueno, para mí esta cantidad de reproducciones, digamos que se puede decir que para mí es algo importante, ¿no? Así que bueno, tras la buena acogida de este vídeo, he decidido hacer otro vídeo de 9 razones por las que usar Linux Mint. Y de antemano digo que es mi distro principal, es la que uso como primaria. Eso sí, vuelvo a repetir lo mismo que recalqué en el vídeo anterior de Ubuntu. Este no es un vídeo de por qué debes instalar Linux Mint, es decir, no es un vídeo para que vayas a instalar Linux Mint sí o sí, ya corriendo, corriendo, corriendo. No es un vídeo para decir que Linux Mint es mejor que otra distro. No es un vídeo, porque mucha gente en los comentarios del vídeo anterior de Ubuntu dijeron, no, debes ir mejor, ¿no? Plasma, no sé qué. No se trata de hacer comparaciones. Simplemente yo doy una serie de razones que según mi uso, considero que, bueno, que son buenas razones para usar esta distro. Pero luego ya, si tú la has probado, si tú la conoces o si quieres aventurarte, eres el que debes decidir si usarla o si no. Pero no es una comparación con otras distros, no es una comparación con otros escritorios, simplemente son una serie de razones por las que yo llevo muchísimos años usando Linux Mint prácticamente desde que nació. Pero, bueno, yo considero que se debe usar esta distribución. ¿Ok? Así que empezamos. Razón número uno. Base Ubuntu. Lo mismo que dijimos en el vídeo anterior, que una de las razones por las que usar Ubuntu era porque hay una gran empresa detrás, lo que lleva Ubuntu a una fortaleza, digamos. Pues, en este caso, Linux Mint tiene como base, debajo del capó, debajo de su escritorio y de sus propias herramientas tiene Ubuntu. Lo que le concede, pues, también de alguna manera, esa estabilidad, esa, digamos, esa fortaleza que tiene esa base, ¿no? Esa base de Ubuntu. No es lo mismo que ese base en una distro conocida como Ubuntu, por ejemplo, como Debian, con la versión de Linux Mint Debian Edition. Ahí hay garantía en esas bases Debian y Ubuntu que se base a lo mejor en una distro que no tiene esa fuerza, ¿no? Así que la primera razón sería base Ubuntu. Segunda razón, escritorio Cinemón. Es un escritorio muy fácil de usar, como estáis viendo por aquí. Es un escritorio realmente que cualquiera que llegue a este escritorio, ya sea veterano, ya sea medio, ya sea nuevo en este tema, cualquiera lo entiende. No hace falta conocimientos de informática para entender este escritorio. Realmente los grandes escritorios en Linux se puede decir que se manejan más o menos igual. Es decir, son bastante intuitivos. Cinemón, Genome, Plasma, XFC, Mate. Pero Cinemón, creo yo que le da ese toque más, tiene un cierto parecido, dicen algunos, a Windows XP, inclusive a Windows 10 con el menú este. Pero en ningún momento ha sido algo, yo que sé, que ha sido buscado para este propósito, ¿no? Simplemente Cinemón es así. Y lo bueno que tiene Linux Mint y Cinemón es que Cinemón es un producto propio de Linux Mint. No lo ha exportado de otro sitio. Esto quiere decir que hacer un producto propio le dan todo el cariño, todo el empeño, todo el esfuerzo a este escritorio para que día a día vaya mejorando, versión, otra versión vaya mejorando. Y la facilidad de uso, tanto en sus menús como en sus centros de control, aquí estáis viendo, realmente le da, yo creo que ese plus extra a este escritorio su sencillez y su uso, que es realmente cualquiera puede usarlo. Así que para mí el escritorio Cinemón sería otro punto a tener en cuenta. El punto número tres prácticamente lo acabo de explicar. Facilidad de uso va ligado, digamos, Cinemón, facilidad de uso, van prácticamente ligados. En Linux Mint, si no quieres, si no quieres, realmente no hay por qué hacer algo difícil o editar un archivo vía terminal, un archivo de configuración del sistema, cualquier otro archivo que sea necesario, no tienes que andar con la terminal si no quieres. Se hace todo de manera gráfica, ¿no? Prácticamente como en cualquier distribución, con cualquier escritorio moderno, ¿no? Ya sea Cinemón, Genome, Plasma, etc. Estamos hablando de Linux Mint Cinnamon en este caso. Porque yo considero para mí, para mí, la más importante es la edición Cinemón, por lo que he dicho antes, ¿no? Por ser un producto propio, un producto cuajado y un proyecto bastante ya asentado, ¿no? A día de hoy y al cual la gente de Mint tiene todo su foco de atención puesto. La facilidad de uso es algo que, bueno, que siempre ha caracterizado Linux Mint, tanto ahora con Cinemón como cuando se basaba, perdón, en cuando venía con Genome 2, ¿no? El punto número 4, estabilidad. La gente de Mint no va corriendo sacando nuevas versiones de su escritorio a lo loco. No sube, ya sea de su escritorio y de sus propias herramientas que las tiene y sus implementaciones que las tiene. No va corriendo lanzando a lo loco. Tiene unos ritmos en el tiempo, unos momentos, y cuando llega, cuando tiene que llegar, llega. Es como se dice Debian, ¿no? ¿Cuándo estará la próxima versión de Debian estable, no? Pues llegará cuando tenga que llegar. Y en Cinemón prácticamente es lo mismo. Y también a esto hay que sumar la base Ubuntu, puesto que Linux Mint se basa en versiones LTS de Ubuntu, que son por sí mismas estables. Así que esa base de Ubuntu estable se une a la propia estabilidad de la gente de Linux Mint. Punto número 5. Aquí también coincide con los nueve puntos de Ubuntu, ¿no? Popularidad. No tiene la misma comunidad que tiene Ubuntu, pero sí es una comunidad, la comunidad de Linux Mint, siendo más pequeña, sí está como muy bien conjuntada, muy bien avenida. Son, digamos, como familia, ¿no? Ya sea la comunidad de desarrolladores a la que debemos poner todo el empeño a la distro. Y al ser un proyecto pequeño, aunque sean, digamos, que... aunque sea un grupo reducido de desarrolladores, no sé exactamente cuántos hay, cuántos trabajan en el equipo, pero al ser ese proyecto pequeño, se pueden marcar esos tiempos que dije antes para lanzar nuevas versiones, asegurándose de que va a ser un producto estable. Ya veis que cuando sale, por ejemplo, una estable, una LTS de Ubuntu, no van corriendo, ¿no? No van corriendo al momento a sacar para acompañar con los tiempos a Ubuntu, sino que se toman su tiempo para implementar todas las mejoras que hagan falta, novedades, si hay, etc. Y la lanzan cuando están todas listas, ya sea la propia ISO completa como cosas que van haciendo en el propio escritorio Cinema. Permitidme que beba un poquito de agua. Es que grabar con esto tiene sus... A estos tiempos, este tiempo aquí en Andalucía tiene su cosa, ¿no? Bueno, aquí cuando, como veis, por ejemplo, si miramos cualquier noticia en la página web de Linux Mint, vemos todo el tema, el apoyo que tiene Linux Mint, tanto de sponsors como de donaciones. ¿Veis? El chorreo de donantes cada mes es continuo, es importante y es algo que le permite, ¿no? A Linux Mint dedicarse 100% a este proyecto, a este trabajo, sin necesidad de tener que trabajar en otra cosa y en su tiempo libre dedicarse a la distro, ¿no? Fijaros qué chorreo inmenso, qué lista inmensa de donantes, cada uno lo que puede, todo es bien recibido, agradecido y fijaros que lleva un rato haciendo scroll y no se para la lista de donantes. Es auténticamente una barbaridad. Esto quiere decir que el trabajo de Linux Mint está bien hecho, ¿no? Quiere decir que es un proyecto importante, un proyecto serio dentro de su alcance, dentro de su comunidad, ¿no? Yo llevo muchísimos años en Linux y jamás he visto tanta gente donando a un proyecto. Lo que me lleva al punto número 6, seriedad y compromiso. Esta seriedad y compromiso que tiene la gente de Linux Mint que ha demostrado que ha demostrado la gente de Mint, por ejemplo, con el tema de Snap. Cuando salió Clement a decir que no le parecía bien, que le parecía algo oscuro lo que había hecho Ubuntu con algunos paquetes Snapcode, por ejemplo, como con Chromium, ocultar a los usuarios que en realidad el paquete no se instalaba de repositorios e iba a la tienda Snap de Ubuntu. Como ya sabéis, eso fue algo que corrió muchísimo por todos los sitios tecnológicos enfocados a Genio Linux. y Clement dijo que no, que hay que ser, que él no iba a permitir esto, que en su distro, con base Ubuntu, pues tenía que primar la transparencia hacia el usuario y él no se iba a conformar a que el usuario fuera engañado, ¿no? e instalara una cosa creyendo que se instalaba de repositorios cuando luego iba a otro sitio. Por ese motivo, Linux Mint de serie decidió no activar los Snap, el soporte para Snap por defecto. Aunque, aunque es muy fácil, muy fácil, incluso a ellos mismos en su wiki, en su página, dejan las instrucciones si quieres instalar Snap. Si quieres darle soporte Snap a Linux Mint, puedes hacerlo de manera totalmente fácil. Un par de comandos y ya está. Borrar un archivo de configuración, instalas apt install snapd y ya tienes nuevamente soporte para los paquetes Snap y si quieres instalar la tienda de software de Ubuntu o si quieres instalar los vía terminal. Pero, con esta acción, aquí, aquí, demostraron su seriedad y su compromiso la gente de Linux Mint hacia su propia comunidad. en todo momento estaban dando a entender que ellos están comprometidos con su comodidad y que no van a permitir algo que no esté claro. No van a esconder nada en ningún momento hacia el usuario. Eso me parece a mí bastante serio, bastante loable por parte de Linux Mint. Punto número 7. Herramientas e implementaciones propias. Con cada nueva versión se va mejorando, por ejemplo, el soporte HDMI, el soporte para los que tienen dual gráfica, ejemplo, Intel más NVIDIA, NVIDIA Prime. Herramientas propias como el tema de lo del manejar los kernel, agregar y quitar repositorios. para crear una Live USB, editor de texto, editor multimedia, bueno, el reproductor multimedia ahora lo cambiaron por otro, pero bueno. Y toda esta serie de herramientas que Linux Mint, por ejemplo, GDB, que también lo han mejorado a su estilo, pues toda esta serie de herramientas que Linux Mint pone al alcance de su comunidad, no a través de su distribución. Y bueno, es algo que te facilita el uso de esta distribución. punto número 8, instalar y listo. Es, yo que he probado tantísimas distribuciones, digamos, digamos, porque hay una pugna y con manjar, pero digamos que es la mejor distribución para instalar y listo. Para instalar y usar y listo. No tienes que hacer absolutamente nada. Outerbox, fuera de la caja. Abre la caja y ya está preparada para usar. Linux Mint, una vez que la instalar, una vez que el instalador termina y te dice reinicia y saca el pendrive, ya la puedes usar. Algo que se agradece si eres nuevo en este sistema. Algo que se agradece si vienes, por ejemplo, de Macos. Algo que se agradece si vienes de Windows. Algo que se agradece aunque estás en Linux, en otra distro y te apetezca probar esta. De serie tienes herramientas de ofimática. De serie tienes herramientas de internet, herramientas para gráficos, de sonido y video, de administración para administrar todos los aspectos de tu distribución. Luego tienes la tienda, la propia tienda de Linux Mint. y luego si tienes conocimientos para instalarte tus cosas como por ejemplo cualquier cosa que te apetezca que te haga falta el Jin. Vamos a suponer que no viene por defecto. Pues tú apetezca el Jin o te vas a la tienda de aplicaciones, aquí al gestor de software que estáis viendo aquí ahora mismo, al gestor de software de Linux Mint y aquí pues tenéis pues todo por categorías entráis a la categoría que queráis y elegís el, no sé, por ejemplo vamos a entrar aquí a internet y elegís el la aplicación que os haga falta. Se puede hacer desde la tienda, se puede hacer desde Terminal para gente más avanzada, se puede hacer desde Synapti para gente más avanzada y en cualquier caso hay multitud de herramientas a nuestra disposición gracias a la gente de Linux Mint y por supuesto gracias a los repositorios de Ubuntu que están ahí como base y todo lo que encuentres en Ubuntu, todo lo que encuentres en Ubuntu pues estará disponible en Linux Mint. Si no has instalado el soporte Snap pues evidentemente no tendrás aplicaciones Snap, tendrás aplicaciones normales de repositorios y si has instalado el soporte Snap pues tiene el soporte Snap. Y el punto, llegamos al punto número 9 que aquí coincide también con Ubuntu y coincide con cualquier otra distribución Linux que se presionó. Es GenioLinus y el software libre. Con eso ya pues que voy a explicar que no dijera ya la parte de Ubuntu. Filosofía de GenioLinus software libre. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Un proyecto con seriedad. Herramientas a tu alcance de todo tipo. Herramientas de GenioLinus herramientas de software libre. Posibilidad de agregar también porque no si te hace falta otro tipo de paquetes que no son libres por ejemplo driver gráficos si te hacen falta los NVIDIA en repositorios. Tienes tu herramienta también de Linux Mint pues para para instalar para instalar el el soporte esos driver gráficos que te hagan falta y además tienes pues para cambiar ejemplo cambiar NVIDIA Intel etc. ¿no? pues que queréis en este sentido en este sentido no tengo mucho más que añadir ¿no? Todas las ventajas que se tiene que se tiene al usar herramientas y al usar una distribución GenioLinus y al usar una distribución software libre ¿no? Que bueno que sabemos que que ahí no hay ningún tipo de digamos ningún tipo de trampa ni cartón entonces estas son mis nueve razones hay muchas más hay muchas más por supuesto pero bueno ya que hice la anterior de Ubuntu con nueve pues he querido dejarlas también estas en este vídeo nueve para que vayan en consonancia estas son mis nueve razones pues para para instalar y para tener Linux Mint que vuelvo a repetir no es una comparación con otro escritorio no es una comparación con Otadistro y no y no 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 sé no vengamos a decir bueno es que este es mejor lo otro no sé qué lo otro no sé cuándo son simplemente una serie de razones que están ahí puedes tomarlas o no y que y que bueno que a día de hoy yo siempre y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir para mí la mejor distribución en cuanto a facilidad en cuanto a instalar y listo es Linux Mint luego estaría Manjaro por la parte de Arch pero quizás considero un poquito más estable la parte Debian la base Debian Ubuntu que la base Arch aunque la gente de Manjaro sí cuida bastante este aspecto no actualiza lo loco todo lo que viene de Art de manera directa que antes lo prueba lo testea antes de ofrecerlo como actualización en ese sentido Manjaro lo hace estupendamente pero para mí la mejor distro y aquí sí me voy a mojar no voy a decir una de las mejores voy a decir la mejor distro en cuanto a sencillez la mejor distro de escritorio se entiende en cuanto a sencillez de uso instalar y listo sacar de la caja y usar desempaquetar y usar sin duda Linux Mint Cinnamon sin ningún tipo de sin ningún tipo de para mí no hay ningún tipo de debate aquí no Linux Mint es la mejor en ese sentido y nada más hasta aquí mi vídeo de las nueve razones por las que considero que que bueno que se debe usar Linux Mint muchas gracias por estar de nuevo ahí detrás ya sabéis todo lo que se dice si te ha gustado el vídeo lo compartes dale un like activa la campanita para que te avise de nuevos vídeos ya me puedes decir si quieres me dirás en la la caja de comentarios del vídeo si coincides con estas nueve razones si tienes más si no coincides o que te parece todo esto eso sí siempre como digo desde el respeto hacia las demás opciones desde el respeto hacia las demás opiniones que que así es como debe ser una comodidad sana en este sentido y nosotros como como usuarios de Geniolinos usuarios de software libre aunque seamos multisistema pero también usamos este sistema yo creo que nos debemos caracterizar y dar ejemplo de 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 ser una comunidad bienvenida ¿no? de ser una comunidad sana y huir un poquito de esa imagen que hemos ido arrastrando hace años de de estas garras que tenemos a veces entre nosotros mismos ¿no? es hora ya del cambio es hora ya del cambio de que nos vean a la gente que usamos Geniolinos que usamos Lino que usamos Google Libre con esta grandísima grandísima diversidad que tenemos es hora de que nos vean de que de que somos realmente lo que lo que se demuestra ¿no? una comunidad que que miramos hacia el mismo horizonte ¿no? que es así lo que pasa que algunas veces pasan pasan cosas que esto no es típico solamente de nosotros pasa en todos los sitios pero nosotros por el tema de 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 todo lo que conlleva esto pues sí deberíamos dar ejemplo pienso yo nada más nos vemos en otro vídeo en otro audio y no olvidad de visitar que siempre dejo todo ahí en el blog salmorejogic.com chao